Yo solo me lavo la cara. Me serían muchas imperfecciones. Y lo único que hice y sigo haciendo es lavarme con los jabones de asepsia. Lo uso todos los días porque no me gusta tener estas cosas en la cara. Si de cualquier forma me lavo la cara a diario, mejor lo hago con algo que me ayude a no tener imperfecciones.